¡Susual! Y cada vez que me ve, le recuerdo que usted también lo es. Pero la diferencia es que yo no fijo que no lo soy. No te odio, no. A veces me odio un poco a mí mismo. Nada más. Ya perdí el encanto para usted. Yo no le hago gracia, ¿no? Ponete un music hall de todo esto y se te va a pasar. No seas cruel, esto me duele. ¡Ay! ¡Me voy a tirar a un pozo! ¡Voy a consumir morfina hasta de fallecer! ¡Voy a abandonar mi carrera, si usted quiere! ¡Vos puedo abrirme las venas y desangrarme, por su Alteza! Que tu sangre no salpique mi reputación, querido. Que ya bastante manchada está. ¡George! ¡George! Nadie, pero absolutamente nadie te va a querer como yo. Mi mejor amante es el hijo del embajador argentino. Buscate otro mecenas.